Queridos oyentes, ustedes podrían estar sumamente turbados bajo la predicación del Evangelio, y sin embargo, podrían no tener ese arrepentimiento para vida. Ustedes podrían saber lo que es estar muy seria y profundamente afectados cuando asisten a la casa de Dios, y sin embargo, podrían ser pecadores endurecidos. Hay muchas personas que no pueden asistir a la casa de Dios sin alarmarse. Ustedes saben lo que es estar espantados ante el pensamiento de que Dios los castigará. Puede ser que con frecuencia hayan sido inducidos a una emoción sincera bajo la influencia del ministro de Dios, pero permítanme decirles que a pesar de todo, podrían ser desechados porque no se han arrepentido de sus pecados, ni se han vuelto a Dios. Peor aún, es muy posible que no solamente se espanten ante la palabra de Dios, sino que podrían volverse a gripas amigables, y estar por poco persuadidos a volverse a Jesucristo, y sin embargo, no tener ningún arrepentimiento. Podrían ir más allá, y llegar a desear el Evangelio. Podrían decir, oh, este Evangelio es algo tan bueno que yo quisiera recibirlo. Asegura tanta felicidad aquí, y tanto gozo en el más allá, que quisiera poder llamarlo mío. Oh, es bueno oír de esta manera esta voz de Dios, pero podrían quedarse tranquilos, y mientras algún texto poderoso es predicado adecuadamente, podrían decirse, creo que es verdad, pero tiene que entrar en el corazón antes de que puedan arrepentirse. Puedes incluso caerte rodillas en oración, y pedir con labios aterrados que esto sea de bendición para tu alma, y después de todo, podrías ser que no fueras un hijo de Dios. Podrías decir como Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, sin embargo, igual que Agripa, podrías no pasar más allá del por poco. Agripa estaba casi persuadido a ser cristiano, pero no plenamente convencido. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado por poco persuadidos, y sin embargo no están realmente en el camino de la vida eterna? ¡Cuán a menudo la convicción los ha conducido a caer de rodillas, y por poco se han arrepentido, pero han permanecido allí sin arrepentirse realmente! Por poco están vivos. Por poco tienen cada órgano externo de la religión que tiene el cristiano, pero no tienen vida. Podrían tener un arrepentimiento, pero no el arrepentimiento sincero. ¡Oh, hipócrita, te advierto el día de hoy, que no solamente podrías sentir espanto, sino hasta una complacencia por la palabra de Dios, y sin embargo, después de todo, no tener arrepentimiento para vida! Todavía podrían hundirse en el pozo del abismo y escuchar que se diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, además, es todavía posible que los hombres progresen inclusive más allá de esto, y que positivamente se humillen bajo la mano de Dios, pero que sean completos extraños al arrepentimiento. Su bondad no es como la nube mañanera y el rocío temprano que se desvanecen, sino que después que escuchan el sermón regresan a casa, y realizan lo que ellos conciben que es la obra del arrepentimiento, es decir, renuncian a ciertos vicios y necedades, se visten de silicio, y sus lágrimas se derraman muy abundantemente por causa de lo que han hecho. Se lamentan delante de Dios, y sin embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es sino un arrepentimiento pasajero, y regresan otra vez a sus pecados. ¿Acaso niegan que exista tal penitencia? Permítanme contarles un caso. Un cierto hombre llamado Acab, codiciaba la viña de su vecino Nabot, que se rehusaba a venderla a cualquier precio ni hacer un intercambio. Acab consultó con su esposa Jezabel, que urdió el plan de matar a Nabot para que el rey se apropiara de la viña. Después que Nabot murió, y Acab hubo tomado posesión de la viña, el siervo del Señor se reunió con Acab y le dijo, ¿no mataste, y también has despojado? Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad. Leemos que Acab se fue, y anduvo humillado. Y el Señor dijo, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Él le había concedido una suerte de misericordia. Pero leemos a continuación en el siguiente capítulo, que Acab se rebeló, y en una batalla en Ramot de Galaad, de conformidad al siervo del Señor, fue muerto allí. Así que los perros lamieron su sangre, exactamente en la viña de Nabot. Ustedes también les digo, podrían andar humillados delante de Dios por un tiempo, y sin embargo, podrían seguir siendo los esclavos de sus transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no tienen miedo de pecar. Tienen miedo del infierno, pero no le temen a sus iniquidades. Tienen miedo de ser arrojados al pozo, pero no temen endurecer sus corazones contra sus mandamientos. ¿No es verdad, oh pecador, que le tienes pavor al infierno? No es el estado de tu alma el que te turba, sino el infierno. Si el infierno fuera extinguido, tu arrepentimiento se extinguiría. Si los terrores que te esperan fuesen eliminados, pecarías más pérfidamente que antes, y tu alma se endurecería y se rebelaría contra su soberano. No se engañen, hermanos míos, en este punto. Examínense para comprobar si andan en fe. Pregúntense si tienen el arrepentimiento para vida, pues podrían andar humillados por un tiempo, y, sin embargo, no arrepentirse nunca delante de Dios.